William Landrón es consciente de su tiempo. Don Omar es adicto a la música y el calor de su público. Cada uno es diferente. La realidad es que ambos miran la vida con un mismo propósito. El trabajo permite que William esté tranquilo. La música le permite a Don compartir historias y sentimientos. A la hora que sea, esté con quien esté. Mi vida es música. A veces te motiva a bailar y otras a reflexionar. Por el pasado, el presente, el futuro. Este es un tema que nació en el urbanado. Y que hizo creer a un incrédulo corazón. Que pensó que luego de haber sido lastimado, nunca volvería a amar. Hoy por ti le doy gracias al tiempo. Un beso. Hoy noté un instinto, algo distinto en que me fijé. Esa mirada, esa sonrisa, que de lejos me diste. Quiero decirte mil cosas, estamos creciendo. Lo has notado, yo lo sé. No sé si estoy confundido, no te enojes conmigo. Creo que te gustó y tú a mí también. Solo recuerda el colegio, los años de niño, justo a tu lado. Soy el chico a ti, que te vio crecer, que te vio crecer. Y hacerte mujer, que te vio crecer. Y hacerte mujer. Yo, Dennis, she's my queen. Y yo tu rey. Tú sabes. Quizás soy muy callado y nunca te he hablado. Después te siento y ya no aguanto más. ¿Cómo es que no te das cuenta de que al solo verte, yo que soy tan fuerte, empiezo a temblar. Me cansé de escribir cartas y dejarlas en tu puerta. Nunca supiste quién era, no me atreví a firmar. ¿Qué más querías que hicieras si me pedías la luna? La luna te daba para ti nada más. Y esta canción de amor, para ti, esta canción de amor. Para ti, esta canción de amor. Para ti, esta canción de amor. Me y yo mambo. Remember, I'm always gonna be your boy. Sencillo, del otro de aventura. Para ti, esta canción de amor. Para ti, esta canción de amor. Para ti, esta canción de amor. El amor está donde se encuentra. Ahora ves donde se busca. Yo te busqué por todas partes y ya te encontré. Ahora no te voy a perder. Me y yo mambo. I'm always gonna be your boy. El rey. El orfanato. Nosotros sí hacemos música. Para ti, esta canción de amor. Lex. Gracias por ver el video